El Evangelio de Lucas nos presenta hoy las preguntas que Jesús hizo sobre su identidad. Para la multitud, ¿quién soy yo? Y para ustedes, ¿quién soy yo? Responder desde lo que otros dicen es bien fácil. Responder desde adentro del corazón y reconocer a Jesús como el Mesías, como aquel que transforma la vida, esto es empeñativo. Quiere la vivencia del encuentro con Él y el haberse dejado transformar por Él. Es importante que nosotros tengamos claro quién es Jesucristo para nosotros y testimoniarlo con la vida.